¿Qué pasa mi corazón? ¿Por qué me das ese susto? Yo no te he dado disgustos pa' que te portes así Si te queda por allí el rezago de un despecho Yo también estoy maltrecho, vamos a dejarlo así ¿Qué pasa mi corazón? ¿Por qué me das ese susto? Yo no te he dado disgustos pa' que te portes así Si te queda por allí el rezago de un despecho Yo también estoy maltrecho, vamos a dejarlo así Tú sabes bien corazón, somos hermanos Si tú estás sano, sanito, voy a vivir Si fue por ella corazón que no nos quiso Por un capricho no vamos a sucumbir Déjala quieta, que se vaya y no regrese Aunque sé que te estremeces con solo verla partir Déjala quieta corazón, que se vaya pero lejos Y agarremos el consejo que hay que cantar y reír Déjala quieta, que se vaya y no regrese Aunque sé que te estremeces con solo verla partir Déjala quieta corazón, que se vaya pero lejos Y agarremos el consejo que hay que cantar y reír ¡Suscríbete al canal! Ya está bueno corazón, olvidemos el asunto Mira qué bonito el mundo donde nos tocó vivir Juntos vamos a seguir donde nos manda el destino Dios nos pondrá en el camino que ha guardado para mí Tú sabes bien corazón, somos humanos Si ayer lloramos, si ayer lloramos hoy vamos a sonreír Si fue por ella corazón que no nos quiso Por un capricho no vamos a sucumbir Déjala quieta, que se vaya y no regrese Aunque sé que te estremeces con solo verla partir Déjala quieta corazón, que se vaya pero lejos Y agarremos el consejo que hay que cantar y reír Déjala quieta, que se vaya y no regrese Aunque sé que te estremeces con solo verla partir Déjala quieta corazón, que se vaya pero lejos Y agarremos el consejo que hay que cantar y reír Música 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 Música